¡Ahhh! ¡Estás! ¡Siempre he sobrado! ¡A nada más! ¡Estás! ¡El super shock! ¡A siempre de quien más hablas! ¡Sos puro bla bla! ¡Tratarte como el quejar! ¡No comprendes! ¡Que esto no es la realidad! ¡No lo quieres evitar! ¡Esto te va a arrastrar! ¡En vez de sumar como vos planeas! ¡Esto te va a arrastrar! ¡No hay sorda que te quiera salvar! ¡No lo quieres evitar! ¡Esto te va a arrastrar! ¡Esto te va a arrastrar! ¡Esto te va a arrastrar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorita tu falderas! ¡Sorita tu falderas! ¡Sorita tu falderas! ¡Oh!